Chicos y chicas, este vídeo se podría titular fácilmente Formas en las que a mí me han visto la cara y ahora yo saco rendimiento a esas experiencias para que a vosotros y a vosotras no os pase lo mismo. Hace como un año aproximadamente, yo en un blog de un día conmigo os contaba muy apenada la experiencia tan triste que había tenido con mi antigua página web. La ilusión con la que había comenzado, lo mal que me había tratado esa empresa, no di el nombre, aunque en ese momento con toda la rabia que tenía contenida lo hubiera dicho, porque al igual que yo, muchos otros y muchas otras empresas se vieron bastante perjudicados. Pero bueno, gracias a esta plataforma y sobre todo gracias a vosotros yo pude conectar con una empresa que me hizo la página web que tengo ahora, que os he hablado de ella en muchas ocasiones, begoniajerpe.com y a partir de ahí, pues he creado mi pequeño negocio que me está yendo, la verdad que bastante bien también, gracias a vosotros y gracias a vosotras. Pero no os vengo a hablar de eso en este vídeo. Quiero compartir con vosotros la experiencia que hay detrás de aquel desengaño tan terrible que tuve yo con mi página web. Y voy a empezar desde el principio. Mirad chicos y chicas, cuando yo empecé a trabajar por cuenta propia en el 2014, agosto del 2014, yo quería tener clientes. Como muchos que me estáis viendo al otro lado de la pantalla, bueno, casi todos los que hemos empezado solos y sin ningún tipo de ayuda. Entonces yo empecé a buscar todas las alternativas, desde entregar tarjetas, que a veces en Instagram me río de eso, pero me río de mí misma. Como yo intentaba, pues tener clientes. Iba a visitar a empresas a puerta fría, daba mis tarjetas, entre mis conocidos intentaba que se corriera la voz de que me había puesto a trabajar en este pueblo. Y bueno, la verdad que ninguna de ellas funcionó. Pero antes de venirme a trabajar aquí, yo pensé que sería una idea muy buena tener una página web y darme a conocer a través de Google, ¿no? Con un posicionamiento, hacer artículos, que la gente los leyera y empecé con muchísima ilusión. ¿Y qué pasó? Bueno, pues yo conocí a un chico de León, de donde yo soy, sabéis que mi madre es de León, y ese chico me dijo, no te preocupes, que yo tengo un amigo, que tengo una empresa, que es buenísima, además te va a hacer un precio, porque va a ser de mi parte, y ya verás que bien. Y yo entiendo que ese chico, que me recomendó esta empresa, lo hizo de buena fe, o eso quiero pensar. O quizás estaba tan engañada, tan engañado como estaba yo. Total, que yo me dirigí a esa empresa, porque este chico me habló muy, 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 muy bien de esa empresa. Yo les conozco, vamos, que poco menos ponía la mano en el fuego por ellos. Yo fui allí, me reuní con el jefe de esa empresa, y si, 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 o sea, esa reunión que tuve, la única reunión, y la única vez, y la última vez, que le volvería a ver, me vendió su producto, y todas las facilidades posibles, y lo bien que se iba a posicionar, mi nombre en internet, y más en un pueblo como este, que apenas tiene 7000 habitantes, bueno, no sé si 7000, creo recordar que cuando lo miré, es un pueblo muy pequeñito, que se iba, bueno, tampoco era difícil que yo me posicionara la primera, aún así nunca logré posicionarme la primera, en un pueblo en el que somos 3 abogados, con eso os lo digo todo. Pagué muchísimo por mi página web, y a partir de ahí, como os digo, nunca más volví a tener noticias de esta empresa, nunca más, pasaban los meses, y yo le preguntaba a este chico, que pasaba con mi web, no, pues es que están haciéndote la página web, pasaban los meses, casi un año chicos, todo esto antes de venirme a trabajar aquí, como os digo, y yo ya diciendo, bueno, yo quiero ya que me devuelvan el dinero, porque a mí nadie me está haciendo nada, no tengo la web. Después de un montón de llamadas, hablo con una chica, y me dice, que es que claro, que estaban esperando a que yo hiciera todo, todo lo que en un comienzo, me habían vendido, que me iban a hacer, pues nada de eso, yo tuve que hacer los textos, tuve que hacer las fotos, tuve que contratar un fotógrafo, tuve que hacer absolutamente todo, hasta el diseño de mi logo, lo tuve que hacer, que por cierto, lo sigo conservando, no hicieron nada, nada, posicionamiento, cero, ojo, yo entiendo que si te hacen un diseño de web, yo no soy entendida en la materia, ni muchísimo menos, pues te hacen la página web, y tú te encargas de los textos, y tú te encargas de las fotos, pero cuando en una primera reunión, de forma verbal, por eso os digo que a mí me han visto la cara, te dicen que todo eso, va incluido en el precio, incluido el posicionamiento, pues tú te lo crees, bueno, ni siquiera me enseñaron, cómo funcionaba la web, es decir, cuando tú tienes una web, desde dentro, tú accedes para subir los artículos, para saber cómo lo tienes que, cómo tienes que renombrar las fotografías, para que aparezcan de una determinada manera, a mí no me dijeron nada, soltaron la web ahí a la estratosfera, y yo me quedé como las vacas mirando al tren, sin saber qué hacer con eso, yo iba subiendo mis artículos, como os digo, nunca estuve posicionada, aunque pagué el posicionamiento, bueno, fatal, un desastre, y cada vez que quería hacer una modificación, que fue lo mejor que me pasó en la cuarentena, que yo quería hacer cursos, y venderlos a través de mi web, me dijeron que tenía que pagar, atentos chicos, 3.000 euros, 3.000 euros, y que cada tres meses, creo recordar, tenía que pagarles 300 euros, para tener una pasarela de pago, yo me quedé, como si me hubieran dado dos tortas, igual, como si me hubieran dado dos tortas, nunca respondían a mis consultas, fatal, fatal, de hecho, como os dije al principio, yo no fui la única afectada, más personas, se vieron afectadas por esta empresa, y de hecho contactaron conmigo, pero bueno, a mí no me gusta darle demasiadas vueltas a los problemas, buscar una solución, se la encontré, y ahí quedó eso, pero ¿a dónde quiero llegar chicos? como os digo al principio, cuando yo empecé por cuenta propia, mi ansiedad era precisamente tener clientes, y en ese íterim, mientras estaba haciendo mi página web, este chico, que me la había recomendado, me dijo, vamos, me habló poco menos de la masonería, es que yo, pertenezco a un grupo, cuasi secreto, de personas, luego lo entendí todo, lo entendí todo, me dijo, pertenezco a un grupo de personas, muy selecto, no puede entrar todo el mundo, en cada ciudad hay un grupo, somos personas, vamos, cada una de un sector, no se puede repetir, si yo trabajo en este sector, en esta empresa, no puede haber nadie, que trabaje en ese mismo sector, una exclusividad, un bombo, un no sé qué, si hay un abogado en el grupo, no puede haber otro abogado, si hay un médico, no puede haber un médico, un arquitecto, yo digo, pero ¿de qué me estás hablando? eso que es una secta empresarial, no, 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 se llama networking, yo creo que por eso, le tengo tanta manía, las palabras en inglés, networking, networking, grupo de personas que se asocian, porque tienen intereses comunes, ¿cuál es el interés común? la pasta, chicos y chicas, el dinero, el dinero, vale, luego lo entendí, claro, y digo, bueno, pues oye, eso a mí me parece estupendo, yo en aquel momento estaba en Madrid, a mí esto me parece estupendo, perdonad el ruido, que le acabo de dar a la pata de la mesa, con el chisme del micro, en el aparatillo del micro, pues nada, es que eso es maravilloso, es una forma estupenda, de tener clientes, hay que pagar una cuota inicial, pero primero, lo más importante, es que te admitan, porque no admiten a todo el mundo, tengo que ver ahí en Madrid, qué grupos hay, y claro, yo empecé a pensar, digo, esto es maravilloso, en aquel momento, como os digo, me estaban haciendo la página web, y yo lo que no sabía, es que este chico, me la había metido doblada, tal cual, recomendándome a una empresa, de su sectita, para que me hiciera a mí, la página web, y entiendo, vamos, que lo hice de forma, totalmente ignorante, y bien intencionada, o quiero creer, claro, entonces yo pensé, bueno, pues esta empresa, es tan buena, que me está haciendo a mí la web, ay chicos, ahora me río, y yo, pues mira, me he fiao de este chico, que me la ha recomendado, pues seguramente otras personas, pues me van a recomendar a mí, ya veréis, que bien me va a ir, bueno, pues voy a esa reunión, de personas selectas, era un grupo, en un hotel en Madrid, cada uno allí, presentaba su empresa, llevabas las tarjetitas, para darlas, como si fuera publicidad, y me explicaron un poco, las condiciones, para pertenecer ahí, mil euros de entrada, que yo di, sí chicos y chicas, yo pagué, yo pagué para que me recomendaran, mil euros a la entrada, y luego, tenías que ir, a cada reunión, tenías que llevar a dos personas, ajenas a esa secta, le voy a llamar secta, lo siento, pero es que le voy a llamar secta, porque es que me parece una secta, realmente, tienes que llevar, o último, no sé, no sé cómo llamarlo mejor, tenías que llevar a dos personas contigo, que fueran ajenas al grupo, para venderles la moto, y que pertenecieran allí, y entre ellos, se recomendaban, yo no digo, chicos y chicas, que esto no funcione, yo no digo que no funcione, de hecho, funciona, fijaros, yo como una idiota, piqué ahí, y una empresa, que no me hizo, absolutamente, ningún descuento, me cobró más caro, que ninguna otra empresa, del sector, y encima, lamentable, el trabajo que hicieron, lamentable, o sea, que sí, puede funcionar, pero yo creo, que al igual que las mentiras, dicen que tienen las patitas muy cortas, cuando una empresa, se aprovecha, de la confianza, que otro, deposita, en ella, porque se lo ha recomendado, caen los dos, como un castillo de naipes, porque yo no me volveré a fiar, en la puñetera vida, de este hombre, y en la puñetera vida, yo recomendaría esa empresa, y de hecho, tienen reseñas, malísimas, en internet, que a ver, tampoco, también hay que poner esto, en cuarentena, pero cuando es uno, cuando son dos, cuando son tres, cuando todo el mundo, acaba descontento, o descontento de esa empresa, por algo será, claro, yo llegué allí, y a mí todo me pareció, como muy extraño, muy extraño, yo empecé a pensar, vamos a ver, si yo recomiendo a alguien, de esta manera, como si yo conociera su trabajo, sin conocerlo, ¿cómo me garantiza a mí, entre mis amigos, y mis familiares, que les van a hacer, un buen trabajo? ¿Cuál es el interés común, de estas empresas, el dinero? Vender por vender, y ojo, yo no tengo nada, en contra del dinero, ni muchísimo menos, a mí me encanta el dinero, como a todo el mundo, y de hecho, yo también vendo, a través de internet, pero esa confianza, sobre la que se basan, esas relaciones, es mentira, es totalmente mentira, porque el que te lo está recomendando, no conoce el trabajo, el trabajo que hace esa otra empresa, y lo único que haces, es recomendar, para que otro te recomiende, ya os digo, que mi experiencia, fue lamentable, yo estuve allí, muy poquito tiempo, porque, algo a mí me salvó, de esa situación, que fue, pensar en que me tenía que ir, a vivir aquí, a Galicia, que no veía yo muy claro, eso de lo, de recomendarme uno, y de recomendarme otro, porque no me parecía algo real, ni me parecía, que fuera con mis valores, realmente, yo si alguien me recomienda, yo quiero que me recomiende, porque me conoce, porque sabe quién soy, porque sabe cómo trabajo, porque al final, es lo que os digo, ese intermediario, si tú haces mal el trabajo, va a quedar mal él también, pero tú como empresa, vas a quedar fatal, y el boca a boca, yo creo que hay que trabajarlo, con el tiempo, queremos soluciones rápidas, de hoy para mañana, y os entiendo, porque yo también he estado ahí, vamos que si he estado ahí, pero nos olvidamos del tiempo, el tiempo, que es el gran maestro, siempre, esperar, y si, sé que es complicado, cuando empiezas, no te da ni un solo cliente, pero bueno, está el turno de oficio, accederá al turno oficio, en intentar, hacer el trabajo, de una manera excelente, el poco que tengas, porque ese cliente satisfecho, será el que te abra las puertas, a otros clientes, como terminó, mi experiencia, con esta empresa, de las recomendaciones, pues yo me vine para aquí, y solicité, que me devolvieran el dinero, y por suerte, y después de alguna que otra vuelta, me lo devolvieron, no sé si todo, pero la gran parte sí, y bueno, chicos, yo ahí abrí los ojos, y me di cuenta, de que efectivamente, me habían recomendado una empresa, porque pertenecían a este sector, del networking maravilloso, no digo yo, ojo que no funcione, de hecho creo que funciona, pero creo que eso, no tiene mucho recorrido, y creo que los que están arriba, se benefician, de los que entran, como siempre, pagas una cuota, de mil euros, donde van esos mil euros, para las reuniones, en fin, no, no tengo demasiada experiencia, en eso, solo experiencia, como consumidora, y por suerte, yo me fui de ahí, pies, para que os quiero, y yo no os puedo recomendar, algo que para mí, no es bueno, y lo voy a dejar ahí, seguramente, vosotros tengáis otras experiencias, podéis ponerlas en comentarios, libertad de expresión, ante todo, pero yo creo que la confianza, no se puede comprar, porque, realmente, es algo, que pertenece mucho, a la experiencia, que hayas vivido, con una empresa, y si alguien te está recomendando, encarecidamente, un producto, si no lo ha testeado, únicamente, para recibir algo a cambio, ahí lo tenéis claro, lo tenéis clarísimo, eso no es una confianza real, eso es una mentira disfrazada, y punto, eso es como yo lo veo, chicos, quería contaros esta experiencia, para que veáis, que mi camino, no ha sido, y no sigue siendo, un camino de rosas, ni muchísimo menos, aunque me haya vestido de rosa, ha sido un camino, pues bastante pedregoso, con muchas experiencias, que os iré contando, porque, me apetece hablar de esto, con vosotros, y que veáis, la realidad, de mi experiencia profesional, y por donde he empezado, gracias por verme, gracias por acompañarme, una semana más, y como siempre, os digo un placer, y nos vemos, en el próximo vídeo.